Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Pequeño pero importante vídeo de noticias, vamos a pasar por las notas del parche de la más reciente actualización de más de 600 megas, de la cual esperábamos más y no os equivoquéis, hay más de lo que esperábamos. El caso es que aún no ha sido lanzado. Os explicaré enseguida y pasaremos por otras importantes noticias. Entonces, en cuanto al Hotfix 6.2.5.4, que es lo que descargasteis este martes, nos dijeron lo siguiente. En cuanto a cambios de temporada, corrigieron un error por el que los jugadores no podían adquirir el sello canalla, porque el triunfo señales de semáforo lo bloqueaba. Ahora, ya no hace falta el triunfo señales de semáforo para obtener el sello canalla. Los jugadores pueden seguir desbloqueando el triunfo señales de semáforo para obtener puntuación de triunfos y escuchar unos mensajes de radio de lo más interesantes. Este triunfo estará disponible en la aventura Las velas de la ladrona de naves. Si los jugadores tienen un personaje que ya ha terminado la aventura, pero no pueden avanzar por culpa de este problema, deberán intentarlo con algún personaje que no la haya terminado. Sí, en plan, no es solo una de las peores, por no decir la peor temporada de la historia, sino que ha venido con pila de errores. Entonces, para desbloquear los mensajes de radio de la forma más eficiente posible, desaconsejamos avanzar en esta aventura con más de un personaje. Así que, pone desaconsejamos. O sea, casi que creo que se refiere a aconsejamos porque han dicho que hay que, ¿sabes? Si no funciona con uno, intentar con otro. Tío, fuck bonjo, te lo juro que no se entiende qué han estado haciendo los últimos meses, ni cómo se han estado explicando. Nos dicen, importante, solo se puede reproducir un mensaje de radio cada vez que se visita el distrito Lixny. Si los jugadores han progresado significativamente en la aventura Las velas de la ladrona de naves y tienen varios mensajes, tendrán que ir a órbita y volver al distrito para escuchar el siguiente mensaje. Eso es algo que llevo haciendo ya desde hace varias temporadas. En plan, esto es algo que ocurre y es en plan, tío, ¿sabes? En plan, bungee. ¿Sabes? Creo que esta temporada ya les hemos dicho casi todo lo que podíamos decirles, pero, ¿sabes? Sí, en plan, joder. En fin, en último cambio, que nos hayan comentado, aún hay otros secretos, ahora os digo, nos dijeron que ahora los diálogos de choque de queches y expedición respetarán el progreso de personaje en cuestión dentro de la historia de temporada y se reproducirán las líneas de audio apropiadas según el contexto. Así que, bien, parece que ya a finales de temporada, cuando está terminando una de las temporadas más aburridas y menos jugadas de la historia, por fin empiezan a arreglarla. Perfecto, para... Mira, sin comentarios, sin comentarios. Entonces, no es lo único que ha ocurrido. JP Deathblade, el que se encarga de Today in Destiny, está al tanto de la base de datos, nos comentó que ese mismo día, este martes, con la actualización, añadieron el emblema del evento comunitario. Él suponía que iba a empezar entonces, iba a empezar el martes, pero como visteis, no ha ocurrido nada. De cualquier modo, el emblema está añadido, es decir, es como obtenible y es posible incluso que se pueda obtener antes del próximo reset, antes del próximo martes. Si no ha ocurrido nada todavía, es un poco de extrañar, pero cabe la posibilidad de que, imagínate, este viernes con el reset de churro, cualquier cosa, de repente lo activen. Puede ser, porque está dentro del juego. Josh Hunt, otro de los manes que está al tanto en la base de datos, suele estar desencriptando vainas, buscando cosas en los archivos, nos dijo que el cofre de donaciones también está en la torre, pero que como es el estandarte de hierro de esta semana, no cree que el evento vaya a tomar lugar ahora. Pero sí, el emblema está añadido y se puede confirmar que forma parte de este evento comunitario porque nos dice que nos da más monedas si equipamos ese emblema y jugamos ciertas actividades. No voy a entrar en más detalles, pero sí, cabe la posibilidad de que empiece antes del martes. De cualquier modo, si no es esta semana, la siguiente ya debería ser cuando inicie. Ya visteis que fueron 600 megas de actualización. Eso no fue solo para los cambios que mencionaba antes, que no fueron ni cambios. Básicamente han corregido cuatro cosas y tampoco ha sido solo para añadir este emblema. Así que, quién sabe, igual lo están preparando lo que va a venir la próxima semana para que no venga todo de golpe. De cualquier modo, ahí está eso. Y para terminar, esta semana os recuerdo, tenemos el estandarte de hierro, así que aprovechadlo, dadle caña porque es el último de la temporada. Recordad, solo hay dos por temporada y este es el último. Y también la última oportunidad de haceros con el pulsos del estandarte de hierro. Y quiero recordar también la escopeta. Sí, caminante de RIS también se marchará esta temporada, mejor dicho, este martes, si no las obtienes. Así que el pulsos y escopeta te interesan. Y yo qué sé, tío, para algunos triunfos o polvo luminoso, yo qué sé. Si esta temporada está aburrida, no te voy a obligar a jugar. ¿Vale? Eso sí, la próxima temporada, en plan, he jugado tan poco esta temporada, os lo he dicho por ahí, que la próxima temporada tengo miedo del vicio que me voy a pegar, ¿sabes? En plan, todo lo que no he jugado esta temporada lo jugaré la próxima. En fin, mis panas, con eso terminamos las noticias. Por ahora, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a verlo. Id a verlo. Adiós. 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 Gracias.